¡Suscríbete! 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 Trayendo los hombros sin caminar En la garganta una canción No se perdieron la señal No se dieron fruto en perdición Todos juntos, pueblo de Dios Andando irá, llorando irá Pero feliz se supor verá Andando irá, llorando irá Pero feliz se supor verá Gracias Señor Jesús Estamos contentos Alabando a nuestro Dios Mi amado hermano Y adoramos Jesús Que glorificamos Andando irá, llorando irá Gloria sea el Señor Mientras que Dios Mis amados hermanos La llamo de tiempo Gloria sea el Señor Así que Gloria sea el Señor Porque tú que en la noche Vas a merecer Toda honra y gloria Y gloria sea el Señor